Los diputados del Congreso del Estado eligieron a los integrantes de las 22 comisiones y 6 comités para la 58ª legislatura. Acción Nacional lleva la mayoría. Es que por primera vez en la historia los espacios, las presidencias y las vocalías se distribuyen de manera proporcional dependiendo del número de diputados que cada partido tiene en el Pleno del Congreso. De esta forma la distribución de comisiones y comités del legislativo local quedó de la siguiente manera. El PRI preside 11 organismos, mientras que Acción Nacional 13, los partidos del trabajo, Verde Ecologista y Convergencia, una respectivamente. Entre las comisiones están las de Hacienda y Patrimonio, presidida por el PRI, así como Desarrollo Rural y Salud. Acción Nacional preside Comisión de Seguridad, Gobernación e Inspectora. Ya no debemos seguir línea de nadie que no sea la sociedad que finalmente es a la que representamos y que sean los propios diputados los que podamos elaborar las acciones. Verde presidirá medio ambiente, el partido del trabajo, la comisión de trabajo, competitividad y previsión social. Incluso los partidos de oposición como el PRI se llevan muchas presidencias, de tal suerte que estamos demostrando que la mayoría de Compromiso por Puebla respetará la pluralidad en la integración del Congreso. Los diputados de las diferentes fracciones estuvieron de acuerdo en la forma en la que se eligieron las comisiones, que de acuerdo al reglamento están relacionadas con el número de diputados en el Congreso. La labor parlamentaria es discutir, analizar dentro de un marco de respeto y de apego a la ley, pero hay que analizar. Yo no quiero un Congreso sumiso, ni quiero un Congreso que no le responda a la ciudadanía. Las comisiones tienen la función de atender temas específicos y darle celeridad a las reformas e iniciativas en cada materia. Informó para SICOM Noticias, Jonathan Arroyo. Ahí tienen a los diputados. Fíjese nada más, la comisión de seguridad se la dieron al diputado Héctor Alonso. Es el diputado que hace escándalos, es el diputado que saca a empujones a los fotógrafos de los periódicos. Entonces, ese diputado es el presidente de la comisión de seguridad. Que por cierto, hoy los reporteros se organizaron y le plantaron una serie de pancartas e hicieron sonar todos sus teléfonos celulares. Ya no sabía qué hacer y sacó también su pancarta y decía, si me respetan, lo respeto. Por ahí hubiéramos comenzado, señor diputado. ¿De qué sirve la experiencia? ¿De qué sirven tantos años de marquesa si no sabe ni siquiera mover el abanico?